No está mal Fan cómic Escucho la voz del destino Pronuncio mi nombre en un miel de súplica ¿En qué crees que se convertirá Fischer cuando sea mayor? No tengo la menor idea Veamos qué pueden decir las estrellas sobre ella Probablemente sea algo simple Bienvenida ¿Quieres cenar o tomar un baño? ¿O quizás a mí? Esto está ocurriendo de nuevo Otra vez Yuri Porque ya es como la cuarta década Fue a los similas ¿Y esto? Ok, otro Podemos compartirlo si tú quieres No, no, no estaba mirando porque tenía hambre ¿De acuerdo? Tranquila Hice mucho Así que puedes tener un poco Bien Ya que insistes Aquí tienes Va a pasar algo, ¿no? Para picante ¿Sabes, Cuba? Creo que puedes continuar con tus vacaciones Ok, muy blando No, toma ya Ya basta, ¿no? Deja de abogar tu internet Lo que quieres saber